¿Existe esto de, se puede decir que es verdad o es un invento esto de la infidelidad económica? ¿Está bien llamarlo así? ¿Cómo lo podremos definir? Son muchas preguntas en una. Yo creo que es interesante cuando uno empieza a denominar algún aspecto que no se puede controlar. En general los seres humanos cuando hay algo, miedo, sensación de falta de libertad, se le pone un nombre para tratar de controlarlo. Infidelidad financiera, yo primero me centraría en la palabra infidelidad. O sea que quiere decir que de alguna manera a algo prometimos fe. En este caso la palabra infidelidad siempre se la asocia con el tema sexual. En general en una pareja antes que lo sexual la infidelidad tiene que ver con esto de que el otro es tu primer tú. Me salió así un poco poética la palabra. O sea el otro es, hay un compromiso y donde aparecen los temas económicos también. Entonces infidelidad financiera hace alusión a cuando hay un aparente implícito que se rompió. Y eso se descubre a través, como tú bien decías hoy, de algún gasto imprevisto o algún manejo. De que por algunas causas emocionales un miembro de la pareja empieza a ocultar. Porque quizás le traiga un problema con la otra pareja. Ahí es donde empieza entonces la situación de infidelidad. Cuando hay un gasto, como tú decías. O al revés, cuando se abre una cuenta sin conocimiento de la otra parte para tener como un espacio de libertad fijo. Me explico como una suerte de bandeja de salida si hay algún problema. O porque si estoy frente a una situación de manipulación o de control que de repente creció en la pareja. Y el dinero, como igual que la sexualidad, es uno de los fusibles que a veces hace mella cuando las cosas no andan bien. Cuando las cosas no andan bien no me problema. Cuando uno descubre esta situación, pongamos el caso de una mujer y el hombre. Que lamentablemente por una cuestión de género los hombres ganan más que las mujeres. Es muy raro el hogar que digamos que esté constituido con una mujer que gana más que el hombre. Si una mujer descubre que el hombre hay dinero que no la trae a la casa o que la está gastando en algo que no le cuenta. ¿No se genera también una situación de miedo de que haya un tercer integrante por allí? Eso puede ser. En cuanto al tema de infidelidad financiera, para mí lo que teníamos que decir es que infidelidad es lo contrario, fidelidad. Y la fidelidad está basada en cuanto a mantener una promesa, a mantener una lealtad. Y en cuanto se quiebra esa lealtad, ahí se provoca una traición. Entonces la mujer se siente muy traicionada. Después que pueda pensar que es por un tercero o no, eso es diferente. Pero siempre hay una traición cuando hacemos un acuerdo de que vamos a vivir en pareja y por lo cual vamos a mantener ciertas cosas comunes, como ser los gastos de la casa. Independiente de quien sea el que traiga el aporte. Ahora, una mentira es una mentira. Una mentira es una mentira. ¿Se perdona este tipo de mentira? Bueno, sí. No sé lo que dice la experiencia de ustedes a nivel crítico, ¿no? Haciendo este paralelismo entre la infidelidad sexual y la infidelidad financiera, por la cultura que vivimos, tú lo explicabas bien al principio, María, en general el hombre no perdona tan fácilmente la infidelidad sexual como la mujer sí la perdona más fácilmente, la infidelidad sexual del hombre, ¿verdad? Y en este caso la infidelidad financiera pasa algo parecido. Puede ser que una de las partes sea la que en general comete esta infidelidad o que la otra lo tenga que hacer como para proteger su intimidad. Acá es donde tenemos un problema a veces de manejo de control, ¿no? O de manejo de poder. Porque si es un esquema tradicional, como tú decías hoy, donde uno de los miembros, sea cual sea hombre o mujer, ejerce el poder económico y le da la otra parte para que organice, a veces, si hay una manipulación, un control obsesivo, ¿qué hiciste, qué gastaste, dónde fuiste, no sé qué, viste, que son las excusas o qué pasó en el resumen de cuenta, la tarjeta, a veces se parece que no, entonces ahí los resumes de cuenta que no llegan, se empiezan a ocultar, se empiezan a generar temas de ansiedad muy profundos. O se gastan efectivo para que no aparezcan el resumen de cuenta. Totalmente, o se van a tener para recogerlo antes que venga el correo y ocultarlo, entonces después, y entonces ahí generan ya un trastorno afectivo emocional, ¿verdad?, la pareja, porque ya esa infidelidad tomó un grado de patología en el sentido de que me hace sufrir, para decirlo más fácilmente, ¿verdad?, o sea, ya me quito el sueño, entonces ya estoy desarrollando una conducta que altera una dinámica pareja donde tiene que haber, como bien decía Viviana, un común acuerdo, ¿verdad?, un diálogo. Para mí hay dos palabritas claves que definen una relación sana, que son libertad y crecimiento. Si esas dos palabritas se afectan o se ven afectadas, valga la redundancia, entonces ahí algo pasa, ¿no? Libertad, bueno, si tuvo que hacer este gasto porque fue, si yo lo tuve que hacer, si lo puedo sostener frente al otro, o muchas veces al revés, cuando hay, para no ponerle ejemplos tan extraños, hay parejas que quieren que la otra pareja sí gaste, porque de repente es tan, ¿cómo se dice?, obsesiva de que no gasta en nada, que cuando aparece un gasto es una sorpresa positiva, Hay de todo, también hay con verdades compulsivos, y empieza una mentira pequeña, ¿no?, pero después empezar a ocultar regalos que se pueden descubrir, que en realidad de repente lo compró uno, pero es un regalo de alguien y después surge, lo que pasa es que ese es el problema de las mentiras, la infidelidad surge que para uno, generamos una mentira para tapar algo que de repente podría ser positivo, o sea, lo que queremos ocultar, pero después inventamos otra mentira para tapar esa mentira y otra mentira, y entonces, ¿dónde termina?, ¿en qué está basada nuestra relación? En la mentira. Y cuando una relación empieza a través del enamoramiento, da mucho como pudor hablar del tema económico, nos da como vergüenza, pero si nosotros vamos a proyectarnos a tener un futuro juntos, es muy importante hablar de nuestras finanzas antes.